Estás conmigo siempre, le diste el color a mi bienes, y siempre serás mi reventer. Eres mi motor, el pueblo en mi interior, es alcanza el mar, la fuerza que me das. Ya no estás, pero igual te siento, tu vida me abriga. Desde que yo, eres el sol, que alumbra mi canción, y también la paz, que siento al respirar. Estás conmigo siempre, el amor, que nunca había nacido. Estás conmigo siempre, el amor, que nunca había nacido. Es el sol, que alumbra mi canción, y también la paz, que siento al respirar. Hoy me desperté pensándote.